Por medio de este oficio, el alcalde de la ciudad, Tarío Echeverry, cuestionó a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales ANLA sobre las causas del afloramiento de crudo en el pozo 158 de la Lizama. En el escrito, el mandatario le pide a la autoridad competente un informe detallado sobre el estado actual de los pozos inactivos en los últimos 20 años y que están ubicados en esta zona exploratoria de hidrocarburos. Pedimos uno, que queremos saber qué pasó, que Ecopetrol diga qué pasó, pero que nos lo digan a través del ANLA. Segundo, que no se den, o sea, que no se apruebe ninguna licencia para hidrocarburos convencionales o no convencionales hasta que no se sepa esa verdad, que el ANLA nos informe en nuestro territorio cuáles pozos están reportados como inactivos y en qué proceso de inactividad están. Y que nos digan también qué ha pasado con los pozos, qué selló Ecopetrol y que nos certifique el estado de cada uno de esos cierres. Y por último, le hemos pedido al ANLA que también elabore o contrate una entidad idónea para que cuantifique el pasivo ambiental causado por la industria del petróleo desde 1916 que empezó la exploración en nuestro territorio. Echeverry también le exige a la autoridad ambiental evaluar la solicitud hecha por Ecopetrol, quien le pide a la ANLA permisos para iniciar la explotación de hidrocarburos con métodos no convencionales, es decir, fracking, en esta zona del Magdalena Medio. No avance en ninguna licencia más hasta que el pueblo, mediante una consulta popular, decida su futuro en relación a la explotación de hidrocarburos en nuestro territorio. Para ello, el gobierno ya plantea una estrategia de participación ciudadana. Mediante una consulta popular, propone que sean los barranqueños quienes decidan en las urnas implementar o no el fracking. La iniciativa podría darse a comienzos de 2019. Pues nosotros estaremos presentando al Consejo esta iniciativa, que queremos también cumplir unos tiempos para que exista una pedagogía completa. Queremos que tengamos razón, que la gente vote a conciencia, ilustrada, preparada. No vamos a cortar términos, queremos realmente que esa pedagogía se... Finalmente, el Burgomaestre pidió la contratación de una entidad idónea para que cuantifique la totalidad de los pasivos ambientales que a lo largo de un siglo de explotación petrolera ha decado ecopetrol en esta zona del oriente colombiano.